Team Sergio Mayer, bromi, dice su majestad, el Charlie Mapa. ¡Ándele, bromista! ¡Ándele, bromista! Es que el Charlie, yo ya lo descubrí, toma mucho café y eso lo pone muy mal. Eso lo pone muy mal, pierde la razón. La gente que toma mucho café pierde la razón. No, yo creo que, ¿no será que ya se le subió el poder? ¡Ay! Ya se le subió el poder. Ya comenzó en el trono, ya comenzó en el trono de Charlie primero. Ya, dice usted, estarán durelillos. Exacto. Oye, pues justamente vamos a hablar de Sergio Mayer, que trae... Mira, su majestad. Exactamente, mira, ahí está Sergio Mayer. ¿Qué se está metiendo? Es para como de asma, ¿no? Tiene asma el buen Mayer. Algo así. Resulta que Sergio Mayer, pues ha estado ya en la escandalera y lo están llamando hipócrita los de Garibaldi. Ajá. Porque ya ves que se están reencontrando, que ahora se van a llamar... GB5. GB... 5. Ah, ok. ¿No era M? No. GB5. Ok. Así como la red de esta GB... ¿Ves? AGV5. AG5. No, GB5. 5G. 5G. La 5G se llama la red. Ajá. Ok. Bueno. Así como que le quisieron copiar a OB7, ¿no? Ándale. JNS. Pues resulta que los derechos del nombre andan ahí, ¿quién sabe quién Ingados los tiene? Ni Sergio ni Televisa. Ajá. Pero alguien más. O sea, no los tiene ninguno de los integrantes. Habían tenido como un permiso, ¿no? Pero ahora que ellos empezaron a hacer todo lo de este siguiente reencuentro, cuando Sergio estaba con Team Infierno, ¿no? Cuando estaba metido en lo de Team Infierno, ellos aprovecharon y dijeron, ahorita que está bien distraído allá adentro, ¿no? No, dicen que desde antes, y luego que Sergio ya entró y que dijeron, pues órale. Ahorita es cuándo. Ahorita lo sacamos. Aprovechemos que está dos meses ahí metido, ¿no? Y entonces, por eso, es que organizaron este reencuentro, que van a estar presentándose en todo Estados Unidos. No la vio venir el Sergio. Si hubiera estado afuera, capaz que no tendríamos gira. Sí, oye, viene este, es malo, de Malolandia, ¿va? Porque según en las cámaras dice, no, yo quiero mucho a mis hermanitos, yo los quiero, que les vaya bien, pues no me invitaron, ¿no? Me suena a QG5 para la gastritis, dice. Ándale, ese, este, y diciendo así, pues que no, que no lo invitaron, que la, pero resulta que en privado les está haciendo la vida de cuadros. O sea, no les permitió usar el nombre Garibaldi, hizo, movió sus cosas para que no, para que no usan el nombre. Por eso terminaron usando G5. Los está amenazando con demandar, los está molestimando. Pero ¿con qué los puede demandar? Pues es que no. No están usando el nombre, pues se pueden poner a R15 o R429. Ay, pero es que él es muy absurdo para demandar. No demandó a Gustavo Adolfo por 50 millones de pesos. Ajá. ¿No? Ajá. ¿Te acuerdas? Sí. O sea, que luego, obviamente, la perdió la demanda. Que porque él había perdido un contrato de 50 millones de pesos. No. Gracias a lo que supuestamente Gustavo había dicho, ¿no? En realidad le había dicho a Anabel Hernández. Ajá, exactamente. Y además no había perdido ningún contrato de esa cantidad de dinero. ¿Quién le va a pagar eso y por qué? Pues sí, fue lo que los abogados de Gustavo dijeron. A ver, entonces demuéstranos que ya habías firmado un contrato y que te lo iban a pagar. ¿No? Yo creo que ni en Hollywood les pagan eso. No, claro que no. Total que Charlie López reveló intimidaciones de Sergio Mayer por usar el nombre de Garibaldi. Y lo acusa de hacer un complot con Televisa. Con Televisa se unió porque ahorita él tiene una muy buena relación con Televisa. Por el día de invierno. ¿No? Y entonces en una entrevista, Charlie contó que aunque Mayer dio frente a la prensa una cara muy bonita y ay sí, que les vaya bien, Dios los bendiga. Pues la realidad es que el exdiputado tenía unas bajo la manga. Pues se enteraron los Garibaldi, según dice Charlie, que cuando el actor salió de la casa de los famosos del manicomio, se encargó de amedrentarlos asegurando que demandaría a la arena Ciudad de México si permitía que la banda se presentara con el nombre de Garibaldi. Saliendo de la casa habló para demandar a la arena, si nos subían el nombre. Fíjate nada más, oye, va saliendo de la casa. Todo lampareado, ¿no? Todo este rechazado por la gente, ¿no? Y aún así, va y tiene la paciencia de ir a amenazar a la arena. Oye, pues es que cuántos contratos no se le cayeron. Si hubieras, digo, cuántos cheques no le van a llegar por no estar en GB5. Pues sí, porque es toda una gira por Estados Unidos. De hecho, yo ya tengo mis boletos, te voy a decir. Porque yo tenía boletos para el 90's Pop Tour hace meses. Cancelaron, bueno, pues pusieron y la reagendaron para marzo y ahí van a estar los Garibaldi. Y tú ya pagaste tu boleto y ya te los están poniendo ahí. Y yo no pedí este, ¿cómo se dice? Reembolso. Yo dije, no, pues a la siguiente fecha. Entonces los voy a ver. Dice, wow, nunca nos esperamos eso. Oye, pero esto sí es de, yo siempre he dicho que andar quitándole el trabajo a la gente, híjole, ahí sí generas un karma bien feo, ¿no? Porque esas cosas no se valen. Total, ¿qué dice Charly? Dice, dice que somos sus hermanitos. Pero a los hermanitos les mete una puñalada por atrás porque metió una demanda. Y creo que eso la gente no lo sabe porque lo que menos queríamos era tener broncas con nadie. Ajá. Entonces dice que Sergio Mayer está haciéndoles la vida imposible a los Garibaldis. Eso dicen. Ahora, este, ¿de plano, de plano no pueden usar el nombre? Garibaldi. Es que, ay, yo digo que eso debería un poco de cambiar, ¿no? Porque son los integrantes originales. O sea, ellos son Garibaldi, ¿no? O sea, ¿a qué les sirve a Sergio Mayer? Ingrid, no están todos los que no son después. No, no, son los cinco originales. Porque ya, o sea, son cinco. Javier, que murió. Pilar Montenegro, que ya se retiró. Y Mayer. Y ahí están los ocho. Entonces, ay, no, ya que los dije en paz, por favor. No, pero pues es que ni siquiera necesitan el nombre. Te digo, se pueden poner QG5 o AR15, como quieran. Tú con que ves a la manterola ahí. Y tú sabes que son ellos. Sí. O sea, tú ves a Pati Manterola parada ahí. Y esto es Garibaldi. Y ahí como los demanda. Pues sí. Y la queso. Y la queso. Oye, estaba pensando. Mira, vuelve a poner la foto. Ajá. Ya es que la Organización Mundial de Charros o algo así demandó a. Ah, se enojó por este. Por el traje que usó. Cristian Chávez. Pues sí, este se está poniendo una corona con traje de charro. Oye, sí es cierto. Es una distorsión también, como decía, ¿no? Es que está bien ridículo eso. Porque yo he visto en fiestas y en presentaciones y todo. Los mariachis en algunas canciones jotean. Ajá. Para defender a la gente. Con el traje de charro puesto. Ajá. Y entonces a otro chavo que lo está aportando con toda dignidad, nomás porque es Rosa. Ya le quieren multar. Entonces. Que multe también a Mayer. Todos parejos, ¿no? Pues sí. Sí, sí tienes razón. A ver la encuesta. ¿Qué opinión tienes de Sergio Mayer? Tres mil cien votos. Es encantador. Cinco por ciento. Es X. Dieciséis por ciento. Me cae mal. Treinta y uno por ciento. Es mala persona. Ah, eso duele. Cuarenta y siete. Es percepción del público. Ahora sí que el público habló. ¿No? Los faranduleros tienen la última palabra. Pues qué mala onda se está aportando con los garibaldis. Que me dejen paz a Pati Manterola. Pati Manterola es lo máximo. Y a Víctor Noriega y a Charly López. Y a Katia. Ah, Katia dice que a ella la hizo menos. Que a ella le dijo que ella no era nadie y que la estrella era él y que por eso le iban a pagar menos. A ella. Él estuvo casado con Luisa Fernanda, ¿no? Sí, ¿no? Ay, Luisa Fernanda, sácale de sus trapos sucios para que se enoje más. ¿No? Seguramente a detener. Pues todo mundo tiene. Y a Sergio Mayer. Y Sergio Mayer.